¡Qué bonito es eso! ¡Qué bien suena! Mira el árbol que plantó, con tanta fe, con tanto amor en el jardín. Un perro que lo contempló cada día y baja al jardín al verlo allí. Ella siempre lo cuidó del frío infierno, protegió con gran amor. Y el perro siempre iba al jardín al ver el árbol que había allí y se lo regó. Ay, Jadín, te quiero, voy allí donde estés. De tu amor me acuerdo y del perro que... Recuerdo que ella estropeó mi coche contra un paredón a la barca. Se ve que el carnet lo sacó por una recomendación municipal. Con besos yo la consolé y juntos nos reímos al ver el cupé. El único que se enfadó fue el pobre hombre que se quedó sin la pared. Ay, Jadín, te quiero y allí donde estés, te acuerdas de ella y de tu bufé. Un día que llegué al hogar las puertas pide pan en pan y la llamé. Ay, Jadín, te quiero y allí donde estés, te quiero y allí donde estés. Adiós, 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 adiós. En tu recuerdo la tendrás, pues cada mes detrás del coche pagará. Ay, Jadín, te quiero y allí donde estés, te acuerdas de ella y de tu bufé. Con la primera llevandoHz. Kisíel, Krikali. Aplausos, adiós, adiós. Pe Michelet.